Lugar y fecha de nacimiento, la barca Jalisco, el día 30 de enero de 1972. ¿A los cuantos años llegaste aquí a Estados Unidos? Cuatro años de edad. ¿Dónde viviste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando estabas chiquitillo? Me acuerdo de una casa en Wilmington, California, que creo vivimos allí como seis meses. Y luego de allí nos fuimos a vivir allá en Long Beach, y allí en Long Beach crecí. ¿Qué hacían tu papás en ese tiempo? Familia, ¿qué recuerdos tienes de cuando estabas chiquito? Mi papá trabajaba en una compañía donde hacían cosas de plástico. Y mi mamá trabajaba en una fábrica donde pelaban pescados o algo, porque siempre llegaba de una pestosa pescada, no sé si era el atún o el pescado. ¿Y tus hermanos mayores trabajaban? ¿Qué hacían? Iban a la escuela y regresaban de la escuela y se iban a... Gustavo tenía un trabajo en una donería donde vendían donas, y Pedro tenía un trabajo de lavaplatos. ¿Eran los mayores? Sí, eran los dos mayores. ¿Qué música escuchaban en ese tiempo? ¿Qué estaban pegando? No me acuerdo yo, yo lo único que me acuerdo es de Vicente Fernández. Mi mamá y mi papá ponían mucho a Vicente Fernández. Tenían discos y también escuchaban mucho a Chayito Valdés. A Chayito Valdés y Vicente Fernández nada más. ¿Tu papá ya cantaba en ese tiempo? Iba a los aficionados, en el mercadito de Los Ángeles. Y cantaba este... Me acuerdo del tema que cantaba era... Traigo la sangre caliente, no me la puedo pagar. Ese tema le gustaba mucho. ¿Y tú siempre lo acompañabas? Eh, pues nos llevaba de vez en cuando. A la edad de nueve años fue cuando empecé a conocer más el... Fue cuando tengo más recuerdos de niño, pues... Recuerdo que mi papá nos mandaba, los hermanos, en el verano, cuando no íbamos a la escuela, nos mandaba a cortar yardas y a... A cortar yardas y a juntar botes de aluminio. ¿Iban a México en aquel tiempo? No, a México nunca... No volví a regresar yo a México hasta como... Que tenía como unos catorce años, trece años cuando reuníamos. ¿Nomás en la casa hablaban español? Nada más en la casa. En... Al entrar allí a la puerta del jardín tenías que hablar español, si no, a pata corría. ¿Era duro tu boca? Sí. No, no nos pegaban ni nada, pero sí, sí nos ponían algunas regañadas. Oye, dices que es de los nueve años, de chiquillo no te acuerdas, pero los nueve años en adelante que empezaste a conocer más música... A conocer el mundo, a trabajar, este... Eh... Mi papá y yo nos fuimos a Fresno, y estuvimos allá piscando uva, estuvimos piscando melón, y estuvimos yendo a los conciertos a tomar fotos Polaroid. Polaroid, era cuando tenía... estaban bien fuertes los... los Yonix, los Bukis, eh... los Fredys... Había un grupo que se llamaba los Apsons, creo. ¿Qué le gustaba a tu papá? De los de rock. Eh... Pero... pero nosotros íbamos a tomar fotos, pues ahí... esas instantáneas, y los dábamos a... Aquel tiempo dábamos las fotos a siete dólares. ¿Pero toda la familia vivía allá, o nomás ustedes... Nomás mi papá y yo nos fuimos. En... en temporada del verano nos fuimos mi papá y yo. ¿Eres el más apegado tú con tu papá? Eh... todo el tiempo... todo el tiempo... me gustaba andar con él en todos los trabajos y todo. Eh... el... este... en el tiempo de... cuando cumplí los diez años, después de escuela me mandaba a vender cassettes... A los apartamentos... a las casas allí en el barrio... a las carnicerías... Me dejaba todo el día, por ejemplo, una carnicería a vender... pues cassettes allí, poner una tabla y vender cassettes. Ay... ¿De ahí como que ni se empezaste lo de la música realmente? Pues desde entonces empecé a escuchar música... más apegado... empecé a escuchar... El primer disco, el primer cassette que escuché yo era el de Los Tigres del Norte, La Banda era El Carro Rojo. ¿Y te lateó ahí el corrido? Eh... desde allí me empezó a gustar el corrido... Ya después empecé a escuchar este... Eh... Creo que Vicenta tenía un disco, un cassette de corridos de caballos también... Empecé a escuchar a Ramón Ayala... Empecé a escuchar a Carlos y José... Eh... Había un grupo que se llamaba Los Montañeses del Álamo... Los cantantes eran... Mundo Miranda... Eh... Pedro Llerena... Lorenzo Monteclaro... Que otro grupo, que otro cantante... Había un disco también que me gustaba mucho, de Alberto Vásquez, que era totalmente en música diferente, pero... Eh... Románticas... Eh... Exactamente... Y luego había otro que se llamaban Los Teen Taps... Era de rock... Era de... Diecis... Auténticos éxitos de Los Teen Taps... Casi de Rojo, me acuerdo... O sea, lo que te gustaba era lo que estaba pegando en ese tiempo... Era lo que estaba entrando... Y también en la música... Ah... Lo que más vendí yo todo el tiempo fue de Vicente Fernández... Eh... Las Hermanas Huerta... Las Gilguerillas... Estela Núñez vendí mucho en un tiempo... Juan Gabriel con el tema de... Ese de Querida... El Noa Noa... Había un... Había un... Un disco de Juan Gabriel que tenía... Como una... Como una moneda... Y tenía la cara de él... Todos... Ahí viene... Caray... Que venía... Caray... Vamos al Noa Noa... Noa... No vale la pena... Varios... Varios temas... Ese disco... ¿Vendió discos? Cassettes... Y mucho... Se vendió también el de los bookies... Que decía... Muy románticos... Y el de los bookies también... Que se vendió mucho... Era el de Casas de Cartón... Y el de... Yo te necesito... ¿Cuántos años duraste más o menos vendiendo discos? ¿Ya tenía la compañía de tu papá? No... Todavía no... Desde los 10 años de edad... Hasta los 20 años... 10 años... Me vendí yendo al swami... Cada fin de semana... 10 años... 10 años... Rara la vez que descansábamos... Sábado y domingo... Esa era tu chamba... Esa era la chamba... ¿Cómo se fueron metiendo en lo de la música? Pues poco a poco... Mi papá ya le gustaba cantar... Y... Pues andábamos allí... Trabajando... Y en 1984... Mi papá nunca había grabado... Nomás le gustaba cantar... Pero sí tenía muchos trofeos de... Haber ganado el... El primer lugar... Segundo lugar de los aficionados... Eh... En una ocasión este... Estuvieron las olimpiadas... Aquí en el 94... En el 84... Y fuimos a vender... Botones... Botones de esos piratones... Que le regalaron a mi papá en una compañía que... Según no servían... Y nosotros los arreglamos... Nos fuimos a las calles a vender... Y de ahí creo... Sacamos como 55 mil dólares... En tres días... Y en aquel tiempo... Pues era mucho dinero... 55 mil bolas... Y... Bueno sí... Pero antes era mucho más... Antes con un dólar... Compras un... Paquete de chicles... Papitas... Soda... Y... Y tres chocolates... Y todavía estaba en cambio... Eh... Después de eso... Me apagaron ese dinero... Y grabó... Hizo su primera grabación... Y fue... Y se la... Pasó a la compañía... Que se llamaba... Sigala... Records... Y... Pues nunca lo promovieron... Ni nada... Y mi papá... Con tal de que lo promovieran... Pues mi papá... Iba a los... A los... Este... A las radiofusoras... A hacerles la barba... A los... A los locutores... Y les agarraba... Y les tomaba fotos... Con una cámara vieja... Que tiene ahí... Una Hasselblad... Muy viejita la cámara... Y les mandaba hacer fotos... Del tamaño póster... ¿No? Y se las regalaba... Y de vez en cuando... El locutor le echaba la mano... Y lo metía la canción al aire... Eh... Pero nadie le quería echar la mano... Fue a Musar... Eh... Fue a CBS... Y nadie le quería echar la mano... Y pues mi papá... Puso su propia marca... Y sacó su... Propio disco... En su propia disquera... Eso fue en el 87... Y ya de ahí... Empezó a grabar... Y... Eh... Varios grupos... Venían... Y mi papá los grababa... Y así poco a poco... Fue creciendo la marca... Y de ahí para el real... Pues... Empezó a... A grabar a varios grupos... Y... Pues... Muchas marcas disqueras... Grandes... Le empezaron a poner el ojo... Por ejemplo... Cuando... Grabó a Graciela Beltrán... Que fue un madrasco... Eh... Mi latín vino y... Y... Pues... Le compró a Graciela Beltrán... Ya de ahí... Chalino Sánchez... Lo grabó él... Falleció Chalino... Y pues vino... Fono Visa... Vino... Musar... Vino... Eh... Todas las compañías grandes... Se conectó bien mi jefe... Y pues siempre ha sido así... La compañía de mi papá... Como una... Como un puente... Hacia las compañías grandes... Como un semillero de artistas... Si... Pues eh... Mi papá nunca le ha interesado hacer... Marca disquera grande... A él... Le... Le interesa hacer artistas... Y... Que vayan creciendo... Y que se vayan... Y que crezcan a ser grandes... Hasta que... A ver hasta donde llegan... Antes de grabar tú... Que... ¿Cuáles son los últimos... Por decir los últimos tres trabajos... Que te acuerdas? Jeje... Antes de... De... De que te encontraste... Con las grabaciones... Trabajé... En la compañía Cintas Acuario... Trabajé con mi papá muchos años... ¿Qué hacías ahí? Eh... Allí era el que... Controlaba ahí la compañía... Iba y cuidaba las... Las grabaciones a los estudios... Ya ves que renta uno a estudio... Uno... Y vas y cuidas... A los músicos que estén grabando... Para pagar menos horas... Porque... Se entretiene mucho en el estudio... Muchos músicos... ¿Cuántos años tenías? Eh... Diecisiete años... Y... Dieciocho años... A los dieciocho años... Me casé... Y... Allí empecé a trabajar... En la compañía Taco Bell... En la... Si es en Taco Bell... Allí... Pues allí... Tacos y burritos... Y... Y de todo... Eh... Y de... Me... Me... Me subieron a... Asistente... Mánager de volada... Porque pues... Aprendí muy rápido... Y trabajé tres años... Con esa compañía... Y... Y... Pues después... Este... Me dieron la oportunidad... De... Administrar... Seis tacos... Así es que un día... Trabajaba en uno... En otro día otro... En otro día otro... Así es que andaba... ¿En dónde? Eh... En el que... Trabajé en uno... En Sioux Beach... California... Había uno en Long Beach... California... Había un... Otro en... Creo se llamaba... Los Alamitos... Y luego había otro... En... En la ciudad de Cerritos... Y... Uno en Downey... Que creo el de Downey... Yo creo ya lo tumbaron... Ya no has vuelto a saludar a la gente... Pues ya todos se fueron... Allí este... Eh... Pues allí... Ja... En la compañía Taco Bell... Yo le di mucha quebrada... A muchos... Indocumentados... No... Yo... Eh... Allí... Pues... Yo tenía... Unas... Unas tías... Que no tenían papeles... Y allí les... Les di trabajo... Usando papeles chuecos... Y... Eh... Ya después me empezaron a... Se empezó a desparramar la noticia... Por varios ranchos en México... Como por ejemplo en Sonora... En Sinaloa... En... Eh... En... Era Sonora... Sinaloa... Y en Jalisco... Entonces la raza... Ya cuando llegaba aquí... Pues... Eh... Le decían al Coyote... Déjame allí en Ciel Beach... Allí... Ahí me van a dar jales... O sea... Ya venían a los seguros... Entonces ya... Pues uno les decía... Le tenemos que echar ganas... Tenemos que jalar bien... Y este y el otro... Por eso es que... Por esa raza... Es que yo subí tan alto... En... En... Pues en la limpieza... En la rapidez... En... En lo que requiere el Taco Bell... ¿No? Y de allí empecé a desparramarme... Y de allí empecé a agarrar yo a mi gente... Que me... Que le daba ese jale... Y los llevaba para otros Taco Bells... A Drede... Para que se desparramara... Pasé un día... Callé a alguien... Un inspector... Que no notara que puros mexicanos trabajaban... Entonces este... Empecé a sacar amarios mexicanos... Para diferentes Taco Bells... Y no empecé a... A darle trabajo a americanos... Y a negros... Para... Pues taparles bajo el macho... Y después que hiciste ese trabajo... Eh... Trabajaba en el Taco Bell... Y luego después trabajaba... En la compañía de mi papá... Y trabajé en el SWATME... También todavía en el SWATME... Todavía me iba... Nada más en las tardes... A juntarlos... A levantar los puestos... Que te daban 15 dólares... 10 dólares... Por ayudarles a levantar los puestos... Y los levantabas en... 45 minutos... Levantabas un puesto entero... Y te daban 15 bolas... 10 dólares... Cuando te iba bien... Te daban 20 bolas... En los tiempos de navidad... Si te daban 25 dólares... Porque... La hora allí... Para levantar... Es a las 4 de la tarde... Y luego sacan unos... Unas máquinas ahí... Que levantan toda la basura... Y... No es aspiradora... Sino que avientan la basura... Para un lado... Y la juntan todo en medio... Ya en... Ahí con palas... Levantan la basura... Entonces esas... Esas máquinas... Aventaban un aire tan fuerte... Que te... Te ensuciaban toda la mercancía... Pues por el polvo y todo... Y... La gente en los tiempos de navidad... Nunca... Se levantaba temprano... Se levantaban casi a las 4 de la tarde... A breve... Porque pues... La venta estaba muy buena... Y ahí... Si andaba uno... Corriendo por ahí... Para otro... Yo... No. Como... No. Gracias por ver el video.